de la Cámara Penal Volvemos con la información y lo hacemos de justicia, donde la Cámara Penal resolvió trasladar a un juzgado de mayor riesgo el caso contra cuatro hombres detenidos por la violación de cinco mujeres. Eso fue en Comarante Verapaz y debido al riesgo, a las amenazas que han sufrido las víctimas, es que se hizo este traslado. El Ministerio Público solicitó por la mañana trasladar del juzgado primero de femicidio en Alta Verapaz el caso contra los hermanos Pablo y José Rodríguez, Cristian Cruz y Mario Duarte, sindicados por la violación de cinco mujeres entre 14 y 21 años de edad. Y todos bien sabemos que allá los juzgados tampoco tienen el espacio físico ni la logística adecuada para poder garantizar la seguridad de todos los sujetos procesales. Las víctimas fueron ultrajadas en mayo del 2012. El modus superandi era el siguiente. Lo que hacía esta banda era vigilar a las víctimas y luego de un seguimiento que les daban lograban subirlas a distintos vehículos, pick-ups de doble cabina y se las llevaban a dar distintas vueltas por varios lugares del municipio de Alta Verapaz y del departamento de Alta Verapaz y luego las llevaban a casas o hoteles y las violaban para posteriormente dejarlas en algún lugar abandonadas. El abogado explicó que fueron retenidas de 8 a 24 horas. La defensa argumentó que no importaba a qué juzgado se mandara el caso, que el debido proceso debía prevalecer. La Cámara Penal resolvió trasladar el caso al juzgado a de mayor riesgo por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. En la jueza de mayor riesgo, Carol Patricia Flores aceptó 80 medios de prueba presentados por el Ministerio Público que servirán para demostrar la responsabilidad penal contra Vilma Orozco, Julio Vicente Sarmientos y Noé González, acusados estos por trata de personas de asociación ilícita. La Fiscalía tiene la declaración de prueba anticipada de las seis jóvenes que eran explotadas sexualmente, que comprenden entre los 14 y 17 años de edad. Además, cuenta con videos que servían para promocionar a las menores. Una de las pruebas aceptadas que fue ofrecida por el ente acusador y la defensa es la declaración de Ángel Ortiz de Homeland Security Investigations. Denuncia que provino de los Estados Unidos por pornografía infantil. El juicio quedó programado tentativamente para el próximo 16 de septiembre. Por este caso, hay 12 procesados más en los que se encuentran seis clientes de esa red de trata. Y la reconocida cantante guatemalteca Gaby Moreno vuelve a Guatemala y está en Guatevisión. Se la presentamos cuando volvamos de la publicidad aquí en su noticiero Guatevisión.